Espejo tu que sabes como duermo Sabe que mi viaje no es bueno Y que es eterno Y que vivo enfermo Ya casi no duermo Mi vida es un infierno Ay oye ma Te voy a decir la verdad Te lo juro y te prometo ma Que contigo me quiero casar Ay oye ma Te voy a decir la verdad Te lo juro y te prometo ma Tienes que aceptar la realidad Si supiera como me siento cuando no te tengo Cuando estoy contigo pienso mami que es un sueño Que se pone grande se pone pequeño Y cuando estoy contigo bebecita pongo empeño en ti Porque tu me haces feliz Tanto que te quiero y tu no lo quieres admitir Porque yo te amo, te quiero y te adoro Soy el único hombre que esta pensando en ti Te quiero Super ama tu lo que te quiero Cuando estoy contigo yo me siento en el cielo Entiende mami que yo te quiero robar Te quiero probar Te quiero Super ama tu lo que te quiero Cuando estoy contigo yo me siento en el cielo Entiende mami que yo te quiero robar Te quiero Ay oye ma Te voy a decir la verdad Te lo juro y te prometo ma Que contigo me quiero casar Ay oye ma Te voy a decir la verdad Te lo juro y te prometo ma Tienes que aceptar la realidad Es que tu eres una asesina Me mata tu flow que esta de vitrina Me gusta como camina y también como tu cocina Me encanta mami chula en verdad tu eres mi princesa Me pongo loco cuando en la boca a mi tu me besas Es que tu me encanta Es que tu me encanta Tu eres la única que la presión mas me la aguanta De verdad bebecita que tu eres mi planta Que cuando estoy quillao que yo me quillo Mas tu siempre me allantas Porque tu me allantas mami si no eres goma Me tienes como los chivos locos subiendo la loma Te pones paloma pero no de la que vuela Nuestro amor se cayo como la torre gemela baby Espejo tu que sabes como duermo Sabe que mi viaje no es bueno Y que es eterno Y que vivo enfermo Ya casi no duermo Mi vida es un infierno Ay oye ma Te voy a decir la verdad Te lo juro y te prometo ma Que contigo me quiero casar Ay oye ma Te voy a decir la verdad Te lo juro y te prometo ma Tienes que aceptar la realidad La realidad Ay oye ma Te lo juro y te prometo ma Tienes que aceptar la realidad Gracias por ver el video